qué tal amigos de santo y lujurioso y de nuestro grupo mezcal de oaxaca hoy de nuevo estamos en este maravilloso lugar llamado santa catarina minas cuna del mezcal minero y hoy llegamos aquí al palenque el changuito con el maestro salomón cruz ángeles que nos va a dar una breve recorrido en el palenque y pues amigos los estamos invitando a que nos sigan en las redes sociales y compartan para poder nosotros darle proyección a nuestros maestros mezcaleros que en esta situación de pandemia pues todos necesitan una manita no entonces nosotros estamos aportando nuestro granito de arena visitando a los maestros haciendo un videito para que en propias palabras de él mismo les promueva su mezcalito y ustedes puedan tener conocimientos sobre los diferentes procesos que existen en oaxaca como ustedes lo han visto alrededor de nuestras transmisiones ha habido varias variantes respecto a los procesos y hoy vamos a hacer un poco más dinámico esto vamos a empezar directamente con el maestro para que sea él el que nos dé la bienvenida se presente el maestro salomón cruz ángeles del palenque el changuito y aquí está el maestro con nosotros qué tal maestro buenos días cómo está mi nombre es salomón cruz ángeles y estamos bien y me da mucho gusto que estén con nosotros para qué para invitarlos para que participen con nosotros y sobre todo que visiten su palenque no como pueden ver ahí al fondo traemos amigos que nos acompañaron que este nos van a ayudar a promover un poco a los maestros mezcaleros y se los vamos a presentar para que los vayan conociendo ellos van a andar con nosotros en nuestros recorridos y aquí está el primero cómo te llamas hola cómo están muy buenas tardes a todos julián días promotor cultural estamos con santo y lucurioso justamente tratando de llegar y ligar temas ancestrales con temas de mezcal así que bienvenidos disfruten el recorrido hola de nuevo mi nombre es luis cartas y voy a estar con ustedes acompañando los domingo domingo yo soy mezcal tender y amante de mezcal hola buenas tardes mi nombre es josé luis miguel pues bueno amantes del mezcal todo por santo y lucurioso jesús franco buenas tardes aquí un simple amante del mezcal pidiendo conocer mucho más todo el tiempo y vamos a estar aquí con ustedes todos los domingos bueno pues ya conocieron a sus amigos y vamos con el maestro ahora sí estamos trabajando ahorita que este es el mentao coyote este es el tobalá que nosotros trabajamos usted lo ve tiene una penquita diferente también ese es el tobalá ese este es el coyote este es el mentao tabasiche es un magallito pero pues ya es el único creo que cuantos años de maduración maestro de cada agave ese agave ha de durar como unos tres cuatro años más o menos aproximadamente acá tenemos este también está este camellón es de puro coyote puro coyote espadín este otro es el arroqueño perfecto ándale este otro también este este otro es arroqueño este es espadín y este otro es arroqueño y el otro es espadín y el otro es arroqueño y así de allá para acá y todo para allá tenemos espadín tenemos este terroqueño y tenemos este también de un tal mentao cierro si usted gusta venga a ver una cierrola que tenemos por acá bueno vamos a hacer una pausa para mandarle un saludo a nuestro amigo francisco santos mixólogo allá en querétaro que está representando oaxaca y una marca llamada nueve espíritus con los cuales estuvimos la semana pasada así que este si usted está en querétaro visiten a nuestro amigo francisco francisco santos hace muy buena mixología también saludos a samuel santiago saludos saludos a samuel ok para asegurar este pero ya lo veamos agave para asegurar este mezcal en el futuro no para las próximas generaciones acá tenemos entonces este espadín el nenito que está traspuesto pues está un poco descuidado pero ya le vamos a poner atención porque es un arabe arruqueño y todo ese nenito es arruqueño básicamente lo que más tiene no maestro arruqueño acá tenemos un poquito de que ganamos a conseguir un poquito de semilla mira este que es el nanteado es Tobasiche Tobasiche no, 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 disculpa bueno también mandamos saludos a nuestros amigos mezcaleros desde Cuernavaca a Trinidad Ahumada Lobo este es el nanteado, este es el nanteado maguey sierrudo, mira, penca corta sierrudo penca corta que sale muy, sale muy bonito este marido muy bien maestro pues ya hemos conocido alguna de sus variedades que tiene hoy invítenos a su palenque bueno aquí estamos viendo el mural del maestro del palenque, palenque el chango este es otro tipo de... 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 parece tempestate, ¿no? tempestate ajá, ese es tempestate ese es tempestate y aquí está el otro de tipo de tempestate este es tempestate de... de que viene de... de invernadero ah, tempestate de invernadero este es tempestate de, ¿verdad? de... silvestre silvestre, mira bueno pues eso es, eso es algo muy común que veamos algunas variantes en el tema de los agaves inclusive el cambio de nombres, ¿no maestro? porque hay comunidades dependiendo de la comunidad le llaman de diferente manera entonces lo que se estandariza es el nombre científico porque todo mundo los conoce esos largos que están al fondo son... tobasiches tobasiches ahí está el famosísimo tobasiche y aquí estamos del lado de la horneada masas roqueño masas roqueño y aquí estamos del lado del horneado maestro aquí es donde empieza la segunda parte de la producción del mezcal, ¿no? lo primero es el agave y de ahí venimos hacia acá y se hornea acá se vacía el horno se... se le saca toda la piedra se le saca todo el ingrediente sucio que tiene se saca la piedra a un lado y se le avienta ahora sí leña al fuego leña al fuego y de ahí va a cinco días del proceso cinco días aproximadamente tarda la cocción del agave muy bien a los cuatro días los puedes sacar pero nosotros los dejamos a los cinco días y ya de ahí se... ya se apropiadamente un... se le pone una cama acá en alto para que no gase tierra acá le sale muy cortido y acá viene al... a la partidora que nosotros lo partimos con el machete acá... acá están los masos con los masos los molemos así uno en cada lado así ahora sí apura todo sí y de ahí va el proceso a la tina a la fermentación estas son las tinas de fermentación déjeme hacer un breve espacio aquí en el tema de... de la molienda que estamos viendo que es una canola no tan convencional como las que hemos visto anteriormente en otros palenques es la diferencia que tenemos que apreciar entre un palenque y otro porque cada maestro adapta sus necesidades ¿no? entonces... esta... a lo que hemos visto maestro es mucho más grande pues... de hecho... ahorita no sé cómo estén nosotros ahora atrás pero... para mí todos somos los mismos acá en Santa Catalina Mina entonces tenemos que poner una piedra al centro porque es la que va a aguantar el trancar la que va... donde se va a machicar ¿no? y ahí como vemos hay dos piedras exactamente debajo de cada mazo en donde se pone el agave picado y se empieza a machacar ya una vez machacado se lleva a las tinas de fermentación a las tinas de fermentación ya aquí lleva un proceso de... dependiendo del cocimiento del maguey uno... depende de cómo se habla del maguey de cocino puede estar 15 12 días 8 días ok y de ahí viene el proceso acá de las... ahorita acabamos de trabajar están apagadas las... están apagadas las ollas pero acá lleva... usted acá lleva un casito ¿cómo le llaman a ese caso maestro? de este es... le llamamos Rosallano Rosallano acá trae una... una cuchara de palo que nosotros le llevamos una cuchara donde detiene todo lo que ya está condensado ¿no? todo el vapor que su... y de ahí se le aplica a este caso para la... fermentación así usted le pone este aquí sí para que tenga estelación para que pueda... el producto que tiene ajá y ahí está escalando así diré si usted ve ya va a empezar a gotear ya empieza a gotear por el mismo calor que tiene mire el vapor sube al hacer contacto con el Rosallano exactamente que está frío porque el agua está circulando empieza a condensarse y empieza a caer sobre la cuchara de madera y ya sale sobre el carrizo directamente hacia el galón exactamente entonces amigos ustedes pueden entender y ver cómo es un proceso ancestral ahorita pues los maestros terminaron de trabajar apenas entonces este no podemos apreciarlo como debe de ser pero estamos aquí este en un palenque ancestral en donde el proceso es muy difícil pero vemos las diferencias que hay entre cada y uno de los palenques que hemos visitado pero esa es la intención de poder que ustedes entiendan las diferencias entre un palenque y otro está al rojo vivo y le ponen la lámina para que maestro para que no destruye al aire la olla ok ok puede entrar una corriente de aire frío y puede tronar la olla no si y las ollas obviamente pues son caras no así hacemos esto nosotros muy bien maestro cuantos años tiene usted maestro que generación de maestro mezcalero es híjole pues vamos para la barrita maestro para que veamos sus mezcales y lleva su venencia para que nos enseñe bueno ahí lo esperamos mientras estamos mandando saludos a todos nuestros amigos a dante ruiz mezcal nueve espíritus de oaxaca y a nuestra amiga marty no no entiendo cómo se se pronuncia la primer parte pero muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a los que nos están viendo y a los que nos están ayudando a compartir recuerden que todo esto es por amor al mezcal para que ustedes nos ayuden con nuestros maestros mezcaleros que en esta situación de pandemia son los que necesitan ser reconocidos y si ustedes quieren mezcal de cualquiera de nuestros maestros mezcaleros simplemente vean el video y directamente con ellos para que ustedes los contacten contacten directamente y pues bueno aquí estamos en la barrita de él de mezcal donzalo se llama usted verdad el mezcal se llama donzalo si el mezcal se llama donzalo pues acá tenemos ya gracias yo ya estamos trabajando varias variedades de mezcal y tenemos pechuga tenemos tobaradas todos tenemos pero este todo está muy rico y los invitamos a que nos aconsejan acompañando bueno entonces nos va a hacer una ah si le vamos a hacer una demostración del si lo mire hablemos de la interpretación del perlado maestro pues el perlado para nosotros es lo más bueno porque si usted ve es una cosa muy linda muy bonita aire como se mantiene de todo y acá en santa catalina todos los que trabajamos en la fábrica del mezcal todos tenemos ese orgullo del pueblo de que santa catalina minas es el mezcal más rico un perlado duradero con diferentes este tipo de perlas entendemos que cada perla representa una variedad de agave este entonces entendemos que es un ensamble maestro o una mezcla como le llaman no este es esta es tabasiche este mezcal es puro tabasiche puro tabasiche si y que no se deje engañar porque todo todo el mezcal es limpio es transparente es transparente y mire maestro en donde está ubicado su palenque háblenos mientras estamos viendo el hermoso perlado que tiene pues acá estamos en santa catalina minas calle 20 de noviembre número 4 acá con don salón don salón y cuál es su número de teléfono don salón para las personas que lo quieran ver que le quieran comprar mezcal híjole el 951 439 52 12 pero siempre está en el facebook conmigo facebook ok o conmigo pedro cruz o conmigo pedro cruz martínez entiendes ok entonces pueden encontrar al hijo que su hijo también se dedica a ser mezcal si trabaja conmigo y estamos los dos en esto bueno como podemos ver las perlas ya son muy duraderas este no se no se revientan tan fácilmente tiene un muy buen equilibrio entonces estamos hablando de una calidad de mezcal muy buena no maestro si no pues si de eso se trata de que salga bueno no pues no porque no toman otra ahora sí está garantizado que usted se toma una botella de este no va a tener cruda nada de cruda y luego si al contrario le va a dar más apetito y este este no le va a dar beneficio de no le va a dar que le de por vomitar ni nada de eso no le va a dar a ver y sigue el pelado o sea siguen las perlas y ahí estamos viendo pues la calidad del mezcal y todo el tipo de mezcal que tenemos todo es lo mismo nada de de fantasía nada más así o es pelado puro bueno pues ahora sí háblenos un poco de usted maestro porque pues ustedes son los protagonistas de esto ustedes son los responsables del producto que nosotros consumimos como es su vida como maestro mezcalero y con él pues lo que pasa es que nosotros estamos trabajando estamos este siendo lo poco que podemos y la gente que le gusta lo bueno pues nos visita y gracias a dios pues eso ha sido un trabajo muy muy triste porque hasta ahorita está ganando beneficencia para esto ok me daría gusto que todos los de mi pueblo de santa catarina minas todos tengamos este pro todos tengamos una parte de esto y los que trabajamos no nada más esta fábrica hay muchas fábricas de acá y me gustaría que todos tengan los éxitos muy bien entonces invitamos a todos nuestros seguidores a que visiten santa catarina minas santa catarina minas no 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 nada más aquí en changuito sino todos somos buenos acá en santa catarina minas está garantizado que cualquier palenque en santa catarina minas tiene un mezcal excelente sí con los mejores procesos de oaxaca no sí aquí estamos trabajando todos con pura como se dice aquel artesanía pura ollas de barro y ahora sí con pura mezcal ancestral desde cuantos años empezó a hacer mezcal maestral yo empecé a trabajar con mi papá como de los tres a los catorce por ahí más o menos empezó desde muy joven sí muy joven yo yo tenía más de cuarenta años haciendo mezcal no yo ando en cincuenta y siete años cincuenta y siete yo creo que no va a ser nada fácil para mí muy bien maestro la verdad y este cuantos lo ves y me da mucho gusto que pues que alguien de mis hijos siga en esto y a mí me gustaría que esto nunca se pierda porque es un orgullo para nuestro pueblo y que y que ahora sí que nos sigan todos continúa la tradición no con sus hijos del legado todo lo que usted ha aprendido se lo está transmitiendo a él si usted ve mire la perla como todo así continúa la perla y después de qué tiempo buenísimo qué graduación alcohólica maneja maestro en sus mezcales híjole la verdad no tengo todavía un aproximado sí pero más o menos son como sesenta grados sesenta grados sí eso si lo quieren más suavecito se puede ver más suavecito sí se puede ver más suavecito pero pues usted a qué graduación alcohólica lo recomienda híjole pues ahora sí como nosotros somos de acá del pueblo pues nosotros así nos gusta pues ya dependiendo a la gente ahora sí o sea que si le damos a usted uno de cuarenta y cinco es pura agua no no pues sí no sesenta grados más aproximadamente sesenta o sesenta y cinco grados pues qué bueno maestro me da muchísimo gusto que igualmente me da gusto a mí que nos hayan acompañado así que pues ahora sí invitar a toda la gente que desee estar con nosotros con mucho gusto los recibimos y así como recibimos a ustedes contentos y de todo muchas gracias maestro los pueden recibir cualquier día de la semana si cualquier día de la semana la degustación de mezcalitos aquí una buena experiencia no mezcalera sobre todo que es lo más rico no si lo más exactamente cuál es su agave favorito su mezcal favorito maestro híjole todos alguno en especial algo que diga así este me gusta este, ese híjole pues como para tomarlo lo más barato es el espadillo jajajajajajaja pues no se puede tomar el producto no Sí, no, pues sí, no, pues todo es bueno, nomás que vayan gustos de las personas y me daría mucho gusto, pues que cada quien guste su favorito, ¿no? Cada quien, ¿a usted qué le recomienda a una persona que vaya a iniciar a tomar mezcal, que va a ser su primera vez con el mezcal? No, pues a mí me gustaría recomendar de todo, para que sepa de todo, ahora sí, de... Tienen que probar de todo para poder diferenciar, ¿no? Sí, para poder diferenciar. Entender las diferencias entre un mezcal y otro. Exactamente. Y bueno, pues ya hablamos de las perlas, que hablan de la calidad del mezcal, eso para nuestros amigos que quieren comprar un buen mezcal, que mejor prueba que las perlas. Sí, acá de Santa Catarina Minas, en todas las fábricas, yo creo que todos los que trabajamos aquí en Santa Catarina Minas, todos somos buenos y yo... Y eso es una mezcal de todos, de artesanal y de pura olla, pues. De pura olla. De pura olla de barro y todos sacamos, bueno. Muy bien, algo que le quiere decir a todos los consumidores de mezcal, maestro. Híjole, pues, yo que quisiera decirles que si vinieran conmigo, bueno, no se va a poder. No, pues igual y se animan, maestro, o sea, invítelos y... No, con todos los que trabajamos acá en Santa Catarina Minas, más o menos, no sé cuántos trabajadores lo hacemos, pero lo hacemos bastantes, pero todos sacamos, todos acá en Santa Catarina Minas. Puro mezcal, buenísimo. El mejor mezcal. El mejor mezcal. En cualquier fábrica que vayan, lo van a encontrar. Muy bien, maestro. Pues, muchísimas gracias, este... Don Salo, me permite una botella para que la vean aquí nuestros compañeros, para que vean el mezcal de las botellas de Don Salo, ¿ok? Si ustedes quieren una botellita de estas, ya el maestro dejó su información, su número de teléfono, las redes sociales de su hijo, por si quieren contactarlo directamente, pueden, este... Hablarle por teléfono y pedirle una botellita a cualquier parte de la república, ¿no, maestro? Si. Sin problemas. Me da mucho gusto estar con nosotros y, este... Y gracias por todo y... Y qué bueno que se lleven una buena impresión de acá, del trabajo donde nosotros trabajamos. Y cómo trabajamos y de todo. Qué lástima que no pudieron venir cuando estaban asistados. Sí, trabajando, ¿no? Cuando estaba horneando, fermentando y todo eso, sí. Pero ya habrá oportunidad, maestro, en su próxima horneada. Nos invite y con mucho gusto venimos a ver la horneada y todo eso. Sí, sí. Pues, muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted. Le agradecemos. Y esperamos verle muy pronto y tener noticias de usted muy buenas. Así que, este, ya saben, amigos, nos repite su número, maestro, para que les quede claro a los compañeros que nos están... Mi número es, este, 951-439-5212, pero allá aparece el de mi hijo, Pedro Cruz Martínez. Pedro Cruz Martínez. Ajá. Es el mismo, Palenque el Changuito. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Pues, así que, ya vieron, Palenque, el Changuito, con el maestro Salomón. Ahí están los changuitos. Que representan la marca. Con el maestro Salomón, como ustedes vieron, amigos, no solamente es un maestro mezcalero, sino promueve específicamente toda la zona de Santa Catarina, Minas. Entonces, todos, él recomienda que cualquier Palenque en Santa Catarina, Minas, es, este, con un buen mezcal, con un buen proceso. Así que, ustedes pueden visitar Santa Catarina, Minas, y si pueden, vean con el Palenque el Changuito, con Don Salomón. Para que puedan degustar un delicioso mezcal. Y ustedes ya vieron el proceso, el perlado del mezcal, y es muy bueno. Bueno, agradezco ampliamente a nuestro amigo Francisco Santos, que está en Querétaro, que representa a Noa Espíritus, y a nuestro amigo Dante Ruiz, que, al final de cuentas, pues, todos estamos con un mismo propósito. El poder proyectar a nuestros maestros mezcaleros, el llevar el mezcal a más lugares, y que ustedes puedan entender las diferencias que hay entre uno y otro de los procesos que normalmente tenemos en Oaxaca. Ayúdenos compartiendo. Ya vieron, maestros como Don Salomón, realmente necesitan de más consumidores, de más mercado. Por esa razón, nosotros venimos aquí y hacemos las transmisiones para que se conozcan ellos, ¿no? Para que ustedes, cuando tengan la oportunidad de venir a Oaxaca, tengan un amplio panorama de lo que es el mezcal, ¿no? Y ya tengan su abanico de opciones bien decidido, sepan a dónde venir, a qué palenque venir. Así que, ya saben, amigos, ustedes tienen la última decisión, y como decimos siempre, si es el mejor de Oaxaca, es el mejor del mundo. Y nos vemos en nuestra próxima visita, y ya muy pronto les estaremos explicando en dónde vamos a estar la próxima semana. Y, este, pues, saludos y gracias a todos por compartir, gracias a todos por vernos. Que tengan un excelente domingo, nosotros vamos a seguir echando mezcal. Hasta pronto.